Don Gerardo Nazar es una persona muy conocida en el Cantón de Corredores por ser el director de la Cimarrona del Liceo de Ciudad Neyli. Este año será el mariscal en el Festival Iluminando Corredores. Tengo el honor de anunciar el nombre del mariscal del Festival 2017. Es el señor Gerardo Nazar, es el señor que todos vemos en toda actividad folclórica aquí en la zona sur, con la Cimarrona. Bueno, queremos, la verdad, hemos visto en él muchas cualidades, primeramente porque es una persona que cuando nosotros ocupamos de él, él siempre se anuenta a colaborar, ya sea a las 4 de la mañana, no sé si lo han visto en las dianas de septiembre y en todas las actividades que nosotros necesitemos. Entonces, hablando entre nosotros como comisión, decidimos que este año íbamos a nombrar a él como el mariscal del Festival. En agradecimiento, la verdad, a todo lo que él ha hecho, bueno, por nosotros en cuanto a colaboración y en el apoyo del pueblo, porque es una persona que siempre anda con su cimarrona y que después de él no conocemos a nadie más que ande en eso, y sobre todo por la voluntad que él tiene de colaborar. El festival regresó el año anterior con un nuevo nombre y la actividad fue todo un éxito. Este año, además de un carnaval nocturno, se esperan muchas sorpresas más. En realidad estamos muy contentos porque a esta hora, que es el mes de octubre, pues ya tenemos mucho avanzado, hemos hablado con Fuerza Pública, con Tránsito, Bomberos, Cruz Roja, para lo que es la coordinación de lo que es el desfile en general. En cuanto a lo que ya es el Festival Iluminando Corredores, pues ya tenemos las bandas desde enero, casi que desde diciembre hay bandas que ya se estaban apuntando, entonces más o menos como por ahí de agosto, ya teníamos el finiquito de las 15 bandas que van a participar, vienen bandas de Guanacaste, del lado panameño, vienen bandas de Alajuela, de Orotina, no, de San José. Entonces, todo lo que son las bandas, no queremos el exceso, la gente tiene que comprender que no queremos el exceso porque es un festival para la familia, entonces queremos que sea un festival que no sea tan largo, que más o menos tipo 11, 12 de la noche, ya cada quien para su casa y haya disfrutado de un festival igual que el año pasado. Este año tenemos el día 13 de diciembre, tenemos carnaval nocturno, tenemos comparsas de San José, comparsas de Quepos y comparsas de la zona, aún tenemos inscripción abierta, también es totalmente gratis, así que les esperamos. La organización hace un llamado a la colaboración a todo el comercio local. Reiterarles la ayuda, este año nosotros el festival se nos extiende un poco más, ya que tendremos carnaval nocturno también, entonces los gastos, los costos de nosotros son un poco más altos, y también agradecerle al público todo lo que nos ha ayudado al comercio, porque hasta ahorita, gracias a Dios, el comercio ha respondido muy bien, y esperamos que sigan así, verdad, porque en realidad necesitamos bastante para hacer esto realidad. Queremos, ojalá que este año el festival supere todavía aún más las expectativas de todo el público, ya que el año pasado fue un éxito, a pesar de que nosotros éramos un poco inexpertos, estábamos empezando, gracias a Dios, pues Dios nos ayudó y todo nos salió bien.